La Comisión de Salud ...de la Comisión de Salud de la Universidad de Chile... ... y la institución de la Universidad de Chile. ... y la comunidad de Río Blanco. ... y la comunidad de Río Blanco. ... y la comunidad de San Juan de Chile, Hay problemas de basura, hay problemas de basura, que todos están cerca de la basura de la gente. Los chicos están en la institución de la institución, los que están en la basura, por el sitio de la ciudad de Río Blanco, San Mateo Ixtatán, en este caso nos acompaña la comisión de salud, estamos el personal de salud y nos acompaña el compañero de el Betas. En este caso vamos a abordar un problema que es la basura. La basura sabemos que es un problema bastante grande, que no solo se ve en un solo lugar. Sabemos que la basura da un mal aspecto, la emanación de malos olores, los problemas e incluso los daños que nos puede causar tanto en la salud. Estamos abordando este problema porque estamos incluso ubicados en una parte donde se ha hecho como que un pequeño lugar de basurero clandestino, problema que queremos disminuir, que más adelante incluso le vamos a dar solución.